Soy Jennifer Mujica y esto es Papelón con Limón, el trago de lo bueno que hay en Venezuela. Bienvenidos todos y todas una vez más a un nuevo episodio de Papelón con Limón, un trago de lo bueno que hay en Venezuela. Como saben, su anfitriona Jennifer Mujica, que viene a contarle siempre historias buenas, bonitas, de todo lo que está sucediendo en Venezuela y los talentos. Hoy tengo el honor de tener acá en compañía a una amiga, yo invito a muchos de mis amigos que sé que son talentosos, que hacen grandes aportes en el tema de la obra, de la literatura. Ella es Ana Cristina Bracho, miren, nada más les voy a decir, ella es abogada, ella es escritora, ella es investigadora, es una de las personas más brillantes que conozco en lo particular y hoy me acompaña en Papelón con Limón. Ana, bienvenida a este espacio, bueno, y quiero que me comentes un poco, en pocas palabras, quién es Ana Cristina Bracho, bienvenida. Hola Jennifer, gracias por la invitación y por esa presentación. Bueno, me salió el corazón, sinceramente. Mira Jennifer, yo nací en Maracaibo y eso siempre para nosotros es central. No, no. Sí, no puedo empezar por otro lado, porque además yo he visto tus capítulos y la gente marca cuando es de Caracas, bueno, creo que debo ser la primera maracucha que te acompaña. Eres la primera. Entonces, yo soy una azuliana que me he dedicado toda mi vida a leer y a escribir, en diferentes roles, pero siempre con esas dos acciones centrales. ¿Y estudiaste en dónde? Mira, yo estudié en Maracaibo desde la primaria hasta la universidad, como con un capítulo, porque yo viví parte de la infancia en Francia, después me gradué de abogada en Maracaibo y me devolví a Francia, y después volví a Venezuela. Y ya hiciste una maestría, si no me equivoco. Sí, una maestría. ¿De qué? Yo soy maestra en Derecho, Economía y Gestión, a finalidad de investigación en Derecho Público y Derechos Fundamentales. O sea, un currículo bien completo. Por eso yo decía todas las características de lo que eres, ¿no? Porque eso va marcando tu vida, ¿no? Sí, pero también ellos escriben los títulos diferentes que nosotros, ¿no? Porque a veces la gente aquí dice, ¡ay, eso es tan largo! Pero es simplemente como la reflexión desde el derecho, de la economía y de la gestión para poder garantizar derechos humanos. Y eso que aprendiste ya, ¿cómo lo has mezclado cuando volviste a Venezuela? ¿En qué lo has puesto en práctica? Más o menos, ¿cómo ha sido tu trayectoria? Y si puedes, ya adentrándonos al tema literario, de la última obra que escribiste, porque sé que tienes varias, ¿no? Mujer tenía que ser, es la más reciente. ¿Qué te inspiró a hacerlo y cómo mezclaste lo que estudiaste con esto? Mira, te contaría que esa historia, bueno, yo estaba en Francia y me ofrecieron quedarme y yo me acuerdo que yo me paré y yo dije, mira, no, yo tengo un país que hacer. Porque nosotros somos parte de una generación que tiene un sueño de un país y que vinimos a jugárnoslas con ese país. Y de ahí te diría que yo regresé a Venezuela y regreso a los tribunales de violencia de género. Ese fue mi primer trabajo como abogada, que es una realidad muy dura. Porque quienes nos involucramos en el tema de las mujeres, de los derechos, nos cambia mucho la percepción, Jennifer, por ejemplo, cuando tú ves la mirada de una mujer que fue violada. Eso fue algo que a mí me cambió definitivamente. ¿Qué edad tenías más o menos en ese momento? Yo ahí tenía 24 años. No, claro, es algo muy fuerte que te atraviesa como un joven en ese momento. Ya no soy joven, pero yo empecé allí, después vine a dar a Caracas, a la Asamblea Nacional, estuve en asesoría parlamentaria, que es una de mis pasiones, el hecho de crear leyes, de crear derechos. Y después estuve en diferentes espacios, básicamente en lo mismo. En esa construcción de ese Estado que nos prometimos para dar derechos, para mejorar las fórmulas. Y eso me encuentra con los diversos roles y me encuentra con mujer, tenía que ser, porque mujer tenía que ser una recopilación de columnas que aparecieron en Épale, por las que yo obtuve el año pasado el Premio Nacional de Periodismo, Simón Bolívar, en opinión. Y la razón fue porque cuando tú pisas los tribunales y ves las razones, por ejemplo, de la violencia de género, ya es muy tarde. Y cuando empiezas a entender cómo es el proceso, te das cuenta de que hay mucha relación con la soledad que pasa la mujer. O sea, que no tiene compañía en el momento de la denuncia, de lo que fue víctima. Y que te das cuenta que tú no te das cuenta de cuando tú fuiste víctima de violencia. Empiezas a internalizar, ¿no? Exacto. La serie de violencia que sufrimos todas las mujeres. Y que empieces a creer que eso no te podría pasar a ti. Por ejemplo, hay un divorcio en que una mujer reconocida, una mujer poderosa, una mujer profesional, cree que no puede sufrir ninguna forma de violencia. Porque se siente empoderada en algún momento de su vida que está liderando un proyecto, que es protagonista de un muy buen capítulo en su vida. Entonces, cree que nunca le pasó o que eso le pasan a otras, ¿no? Sí. Entonces, ahí tienes una parte, tienes otra parte, que en los últimos años se ha trabajado mucho en redescubrir la historia de las mujeres. Porque hay un momento de conciencia, por ejemplo, yo te invito a pensar, la primera imagen que tenían nuestros libros de la primaria era el descubrimiento, llamado así, de América. Y habían unos indígenas, y habían unos barcos, y ahí habían unos conquistadores. Y no había una sola mujer. Es decir, que nosotros, a nosotras, nos pintaron una historia donde nosotras no existían. Pero cuando tú ves, por ejemplo, lo que ha dicho los levantamientos de Campo Carabobo, te dicen que hubo mujeres en la batalla. Entonces, tú dices, no, siempre estuvimos. Y hubo mujeres conquistadoras. Y hubo mujeres como Apacuana en la resistencia indígena. Y hubo mujeres patriotas como José Pacamejo, como Ana María Campos. Y te das cuenta, por ejemplo, de que ahorita, porque la semana pasada entraron dos, hay 11 mujeres en el Panteón Nacional sobre más de 200 compañeros. Antes de la Revolución Bolivariana, había solamente tres mujeres en el Panteón Nacional. Y ese proceso de poder encontrarte en el mundo y en esas múltiples funciones, en esos múltiples espacios. ¿Mujeres que una quisiera ser como ellas? Miles. Podemos hablar de escritoras, podemos hablar de patriotas. ¿Quién no quiere ser como Luisa Arismendi? ¿Quién no quiere ser una tipa tan genial como pudo ser Marie Curie o etcétera? ¿Pero quién no es también una mujer que ha sufrido, una mujer que se reconoce además la campaña tan fuerte que hay contra las venezolanas? Sí, eso es un tema muy delicado que ha dado mucho de qué hablar y que se ha posicionado mucho mediáticamente y tiene una profundidad muy fuerte, muy cruel. Entonces, este libro que tú has escrito viene entonces de la mano inspirado en tu vivencia y en la necesidad de reflejar literariamente la historia de las mujeres y lo compilas en un solo libro, ¿no? Sí, son 80 historias que tienen como esos hilos conductores. Por ejemplo, fíjate que otro de los datos que como que nunca lo relacionamos. La independencia le costó a Venezuela la mitad de su población y casi todos los hombres. Y tuvimos república. La mayor cantidad de los hogares de Venezuela solamente tienen una madre y tenemos familia y tenemos futuro. Sí, las estadísticas son tremendas. Entonces, ¿dónde están esas mujeres? ¿Por qué tu abuela no está en el libro de historia? Si tu abuela no hubiese tenido su gesta, su esfuerzo, su levantar a tu familia, no hubiese pasado. Bueno, sabemos que todas y todos tenemos abuelos que tuvieron una gran cantidad de hijos y a edades muy tempranas. Imagínate lo que habrá sido la crianza, el proceso de enseñanza para esa generación, ¿no? Yo creo que fue algo, y es algo que hay que reconocerlo y que hay que reflexionarlo, ¿no? También quería comentarte o preguntarte un poco, porque este no es el único, la única obra que tienes, sino que tienes más de seis, creo que es, o más de una docena. Más o menos, ¿cuántos tienes ya? ¿Cuántos libros escritos ya tienes? Pues, yo formo parte de esa gente que cuenta lo que viene, no lo que ya existió. Yo he escrito en solitario unos seis libros, pero he trabajado casi anualmente en una coautoría. ¿Y todos tienen relación al tema de género o hay una variedad, no? Fíjate que no, no tienen que ver con el tema de género. Lo que pasa es que, como yo te comentaba, yo me formé en derechos humanos. Y me formé desde una lógica en la que, para que la gente se le puedan garantizar derechos, necesitas mucho más que hacer leyes o tener tribunales. Por ejemplo, entre las personas que yo más admiro, está una abogada francesa, que es Giselle Halimi, que decía, hay que aprender a ganar derechos, ya sea en tribunales, o en la prensa, o en la literatura, porque las estructuras de dominación y liberación se hacen allí. Entonces, yo he escrito textos jurídicos, yo he escrito también, bueno, el año pasado fue muy movido con un texto sobre el 23 de febrero, la batalla que evitó la guerra, que fue una recopilación de testimonios y de análisis de lo que significó ese año 2019, y en específico ese momento, el 23 de febrero. Un punto crucial para la historia de la intervención de otro país, que había toda una planificación con nosotros. Y fíjate, como lo mencionaba al inicio, y perdón que te tire tantas flores, pero uno tiene que reconocer cuando hay mucho esfuerzo, cuando hay mucha dedicación para mostrar y para visibilizar lo que sucede en nuestra historia, y para mostrar lo que tiene y lo que ofrece Venezuela, en tus diferentes roles, ya me mencionaste un poco que trabajaste en tribunales, que estuviste en la asamblea, ¿cómo relacionas todas estas facetas de tu vida y cómo la englobas en el día a día, cómo las llevas adelante, y qué es lo que más te apasiona? Si pudieras decirme, bueno, a mí me apasiona más el tema de derechos humanos, o todos juntos al mismo tiempo. Yo creo que a mí me apasiona tener país, y a partir de tener país y poder ayudar a que ese país sea, se van englobando, ¿no? Yo toda la vida he hecho tres cosas en simultáneo. Yo siempre he estudiado, yo siempre he dado clases, yo doy clases desde la universidad, yo empecé, yo daba clases en francés cuando tenía 16 años, y siempre he tenido un trabajo central. Y creo que ese es como el centro, porque yo te contaban antes que yo viví de niña en Francia, y una de las escenas que a mí más me marcó fue que había un niño que fue deportado. Yo conocí que era una deportación de un extranjero, a esa edad, a los 9, 10 años. Y ahí yo entendí que nosotros, desde los países del sur, tenemos que defender el derecho a tener países, a querer vivir aquí. Y eso me ha involucrado con la música, me ha involucrado con la literatura, obviamente con las ciencias jurídicas, que están muy enmarcados en ese ejercicio de trabajar para la comprensión. Yo siempre he hablado porque era algo que a mí me marcaba, yo sentía falta una alfabetización jurídica. Aquí, por ejemplo, tenemos tantas leyes que hemos hecho y que la gente en su mayoría no las conoce, y si las intenta leer, no las entiende. Y si tú no entiendes tus derechos, no los vas a poder ejercer. Y hay que explicarlos de todas las maneras, en la música, en la literatura, en la política, y creo que ahí es como se fueron tejiendo todas esas actividades. Y no solo reconocer, conocer cuáles son estos derechos, sino también ante ser víctima de que, bueno, que se viole alguno de ellos, saber a dónde denunciar, cómo agruparse, cómo reivindicar para que se cumpla los derechos. Si tú pudieras mencionar, ya que estamos hablando del derecho a alguna, de las leyes más importantes en las cuales participaste en la asesoría parlamentaria, que recuerdes que te venga, y alguna anécdota, ¿no?, que te venga de ese proceso de asesoría, de legislación, cuáles pudieras aportarnos, ya que, bueno, estamos en ANTV, ¿no?, y creo que es pertinente. Creo que eso no te lo puedo contestar así, porque la mayoría de esos roles están enmarcados en algunas confidencias. Pero sí te puedo contar que en el 2007, cuando se construyó popularmente la ley orgánica sobre el derecho a las mujeres a una vida libre de violencia, que yo estudiaba derecho, yo me involucré entre quienes estaban en la construcción y en el movimiento, no solamente de esa ley, porque esa ley no es solamente un instrumento, sino un paradigma, de que todas las mujeres deben ser amparadas de cualquier forma de violencia. Esa fue una de las que más te marcó. Sí. Y qué bueno, que me imagino que ha sido fuente de inspiración, ¿no?, para estas obras posteriores. Ana, nosotros acá solemos hablar y comentar del rincón positivo de Venezuela y sus rincones positivos. Yo quisiera que me mencionaras en los últimos tiempos, en esta fase más literaria de Ana, ¿qué le ha marcado de nuestro país? ¿Qué experiencias? Nosotros venimos de un proceso político bien complejo en el país desde más o menos 2015, pero profundizado en el 2019, pero han existido experiencias propias de Venezuela que uno a veces recorriendo el país se da cuenta, ¿qué te ha marcado de los últimos tiempos de Venezuela? ¿Algún rincón, alguna experiencia en concreto que te haya marcado en nuestro país? Fíjate, yo creo que a mí me ha marcado la defensa, la alegría a los venezolanos y la constancia en el trabajo. Porque, por ejemplo, cuando tú te echas atrás al 2016, 2017, que fueron años tan difíciles y estás al borde del amanecer en los Andes venezolanos, tú vas a ver cómo los campesinos salían a trabajar la tierra. Y era el borde de la madrugada en Caracas y la gente salía a trabajar en la ciudad. Eso es algo que a mí me ha marcado y yo creo que yo estoy profundamente enamorada de estos paisajes, siempre marcados en los puntos que te hicieron ser. Hay quienes se burlan un poco porque dicen, ¿tú eres zuliana o eres falconiana? Y yo siempre contesto, yo creo en el gran estado falconsulia que en algún momento existió, porque hay una falconsulianidad que lleva... Que los une, que los une. Sí, que es ese paisaje del agua, del verde, de las resistencias que tienen matas como el cardón. Yo creo que esas imágenes que te demuestran cómo en permanencia nos sabemos poner de pie, me marcan mucho. Y algún rincón en específico, un territorio, no me vengas a decir que es zulia, por favor, pero me imagino que sí, porque que te marque, que te recuerde, que te inspire, que tú digas, cuando yo estoy ahí me inspiro más, por ejemplo, para escribir, que me siento en un espacio y me siento a gusto, ¿cuál dirías que sería? Bueno, dado que me has vetado decirte que es Maracaibo, yo creo que serían las playas de Falcón. Yo creo que sería, sin duda, Alguna específica. Sería Dícora. Dícora es una playa muy bella y esa brisa que pega ya es muy, muy, muy linda. Y dentro de esa misma experiencia, siempre hablamos también acá en el programa del momento papelón, si tienes alguna anécdota graciosa de todo este largo recorrido que me imagino que bastantes anécdotas debes tener, que algo bochornoso, algo que, algún cuento íntimo que tal vez nos puedas echar en proceso de escritura del libro, en proceso de trabajo que tengas por ahí guardado que siempre el venezolano se caracteriza por siempre tener un cuento bueno. Sí, bueno, fíjate, por ejemplo, que son bastante incompatibles el rol del abogado centrado, discreto, que asesora cosas, con el poeta que es muy libre. Entonces, por ejemplo, en general me pasa que la gente diga, pero tú eres la misma que estás aquí, que estás allá, porque la gente no lo ve muy compatible. O la primera vez que yo presenté un poemario que era un poemario muy íntimo, como la mayor parte de las latinoamericanas nos iniciamos en la poesía. y leerlo eso delante de toda mi familia fue toda una escena. ¿Y qué edad tenía? Allí yo tendría unos 22, quizás. Claro, y uno tiene las inseguridades propias de la época, ¿no? Sí, y después tú dices, ay, no, esto como que no suena tan bonito como antes. Eso no le va a parecer bonito a la familia y dudaste, me imagino. Sí, pero ellos saben que criaron. Ellos saben qué es lo que tienen como hijas. Y me imagino que nada, que eso viene, o sea, me preguntaba de la mano como que si viene en el gen, ¿qué hacen tus papás? O sea, ¿de dónde salió esa Ana que habla y tú crees que te está diciendo poesía y que escribe y bueno, te convence de lo que sea? ¿De dónde sale? ¿Viene de alguna historia familiar? ¿Viene de por ahí? No, si hay algo. Empezaría por decirte que mi madre, que es una profesora de sociología, se ha dedicado a la complejidad y a la transversalidad. Entonces yo me crié en un entorno que no conocía como fronteras entre el saber, ¿no? Y eso te ayuda. Pero además yo vengo de un linaje de abogados que fíjate que revisando unas cosas en las que han dado ahora, veía unos documentos que hablaban de mi abuelo defendiendo el tambor de la Sierra de Coro. ¿En qué año? Eso no tengo ni idea. Claro, pero y en estos años yo he estado como en el mundo de apoyar nuestra cultura popular y tú dices, no, mira, si hay algo allí de genético y que todo el mundo me relaciona con mi padre que además de ser abogado era profesor de Derecho Constitucional como en algún horario Nosotras hablamos de ti en el capítulo anterior porque tenemos muchos amigos en común. Ana, ¿y cómo te ves en los próximos años? ¿En qué se ve Ana? ¿Qué se proyecta? ¿Cómo se imagina? ¿Aportando desde qué lado? Mira, yo me veo siendo lo mismo que he hecho toda mi vida porque al final, como te decía, yo soy una persona que me he dedicado a leer, a escribir y en la medida en la que yo pueda ser útil a ayudar y ayudar a un sueño que es este país no es otro. Así que me veo en lo mismo. ¿Y qué ves tú? ¿Qué percibes? A mí me encanta hacer esta pregunta que es medio polémica porque, ¿sabes quién? Los abuelos tal vez nos interpretan de una manera, los padres de otro, nosotros ya las nuevas generaciones la estamos viendo desde otro lado y cómo transmitir estos mensajes de la educación, de la necesidad de investigar, de estudiar a las nuevas generaciones. ¿Cómo te lo planteas tú? Porque últimamente sabemos que en el fenómeno de las redes sociales hay una cantidad de información y una agilidad con que se maneja todo y tal vez hay como un poco de lejanía hacia el libro, hacia la poesía, hacia la literatura. ¿Cómo inspirar a las nuevas personas, a las nuevas generaciones que se vayan por esta vida que es la vida que te va a abrir la mente? Porque la verdad yo creo que siempre investigar, que eso lo que hace es darte un panorama más amplio del mundo. Yo creo que tienes que pasar por mostrarle a la gente la belleza que hay dentro de esos mundos, ¿no? Porque creo que menospreciamos mucho. Decimos, bueno, a la gente no le gusta, a los jóvenes no quieren saber de esto, pero también es que nuestras campañas para que lo conozcan son muy pobres. Entonces creo que desde el punto de vista que nosotros hagamos un resignificado, demostremos que a través de las artes, a través de la literatura, se hacen muchas cosas y que pueden ser muy entretenidas. Porque de lo que la gente, a lo que la gente no ama y lo que la gente no ve como una opción divertida, realmente no tiene mucha cabida. y creo que deberíamos trabajar hacia allá. Y recientemente estuve leyendo, también uno se la pasa revisando en qué andan los debates sociales, algunos estudios que nos hablan sobre las nuevas generaciones y la tendencia, ¿no? de que los hombres tal vez jóvenes se fueran más hacia la conservadora y en cambio las mujeres si están avanzando más en reinterpretar, en aprender, en conocer temas como por ejemplo de su reivindicación como mujer, que tal vez tengan más tendencia a inclinarse hacia una concepción del mundo más progresista, más tirada como se conoce normalmente hacia la izquierda. ¿tú crees que haya una campaña internacional y nacional que apunte a lo conservador, al aprendizaje, al retroceso? ¿cómo confrontar esto? ¿cómo lo verías tú de cómo confrontarlo? Bueno, nosotros estamos en un momento que muchos ya dicen que es una crisis civilizatoria, o sea, nosotros estamos ante una ruptura de la fe en los paradigmas convencionales, estamos ante un desafío nuevo, como es el cambio climático, la emergencia de las nuevas tecnologías, las nuevas maneras de interrelacionarnos y eso nos lleva a que en primer lugar no todo está escrito, segundo, hay quienes hacen paralelismo con las épocas de los años 30 al siglo XX con sus grandes crisis, ¿no? Entonces, ahí tenemos por un lado que entender que estamos en esa gran crisis en términos gramscianos y estamos viendo unos monstruos que realmente son comiquitas de monstruos y que luego yo creo que tú tienes que ver que no hay un proceso en el que se confieran derechos que no tenga viudos del privilegio y nosotros tenemos por ejemplo que los procesos de liberación de América Latina tienen viudos del privilegio en la repartición de la riqueza mundial porque hay un orden que está decadente, tenemos un Estados Unidos en recesión, tenemos una Europa en sumisión a Estados Unidos y en recesión, pero eso va generando pues ese caldo de un nuevo momento y en el tema de los mujeres y hombres yo creo que ahí hay que profundizar porque en la medida que las mujeres avanzaron a los derechos también avanzaron las nuevas formas de ir en contra de los movimientos de derechos de las mujeres que hablan que ya no son necesarios, que son excesivos, que hay una discriminación contra los hombres y todo esto está en un caldo que solamente vamos a poder combatir si logramos hacer una comunicación esperanzadora, profunda y que no se queden los titulares porque también lo que tenemos son estridencias en los titulares, estridencias en las micro cápsulas de información que tenemos que interaccionan con los sentimientos y no con la razón. Entonces estamos en una lucha para recuperar el espacio de la razón porque es el único camino a la liberación. Para poder recuperar el espacio de la razón yo te he visto que has tenido un gran trabajo en las redes sociales, estás haciendo unos seriados, yo quiero que también nos comentes un poco de cómo has mezclado todo este aprendizaje y este recorrido y lo estás poniendo o lo estás colocando, estás haciendo ya una puesta en escena en el tema virtual, en las redes sociales. Cuéntame cómo ha sido esta experiencia, desde cuándo la llevas y cómo la ves hacia adelante, qué hay por delante por ahí. Bueno, lo primero que te diría es que a veces hay que dejarse convencer, ¿no? Porque yo no estaba convencida de ese formato. A salir a televisión, a salir en redes sociales. Pero bueno, nada, ha sido un camino bien interesante. ¿Desde qué año lo estás haciendo? Mira, lo que pasa es que yo siempre he sido muy activa sobre todo en Twitter, ¿no? Yo llegué a ser... Ahora es ex, perdón. Exacto, en ex. Yo llegué a llevar tan intenso el mundo del antiguo Twitter que llegué a borrarlo porque llega un momento en el que... Cae en el debate. ...asfixia también. Pero bueno, el paso a estas nuevas formas se dio el año pasado, sobre todo acompañada y guiada por Andrea Hermoso que tiene toda una visión mucho más audiovisual que la mía y ha venido y ha venido sobre ese mismo campo porque hay que discutir y hay que entender que la lucha del poder es en todas las formas y espacios. Nosotros tenemos hoy en día fenómenos de revoluciones de colores, de invasiones que hubiese hecho Briseñora Gorri sin lanzar un solo misil porque te convencen primero que no tienes ni país. Entonces, es simplemente entender que así como un momento en el que hubo una proliferación de la imprenta para poder hacer la independencia en Venezuela pues nosotros vamos ahora desde ese Miranda que se trae la imprenta bueno, ahora nosotros vamos caminando con los nuevos equipos a la misma tarea y en la misma tarea que es además muy clara porque es el programa de nuestra constitución del Estado democrático inclusivo y multicultural. En esta experiencia digital y que has tenido la oportunidad de estar creando contenido enviando mensajes me imagino que has conocido talentos que has conocido mujeres innovadoras que has conocido grandes cosas nos pudieras comentar un poco que ha sido lo que más te ha sorprendido que te ha gustado que quisieras mencionar yo me acuerdo que en estos días vi uno con unas mujeres científicas si no me equivoco que tal ha sido esta experiencia y que has descubierto en este proceso de construcción de contenido en las redes sociales Fíjate la primera cosa es aprender a respetar oficios y de hecho me agrada decirlo aquí que detrás de cámara hay tanta gente que se dedica a esto porque empiezas a entender que esto es un arte que hay mucho trabajo hay mucha gente hay maquilladores hay gente que hace iluminación hay postproducción y en primer lugar es descubrir ese mundo y respetarlo y quererlo aquí todos te están viendo con cara de ay que bien al final alguien se acuerda de nosotros pero más allá pero más allá de eso fíjate que la línea ha sido quizás como lo que tú también estás haciendo en este espacio mostrar por ejemplo que la mayoría de quienes están en un laboratorio en Venezuela son mujeres mostrar que se está haciendo ciencia en Venezuela mostrar que cuando te comes un pedazo de chocolate ese chocolate tuvo un proceso científico que fue de mujeres es realmente fascinante pero también ir mostrando un lado más amable de nuestras ciudades porque hay una campaña que nos dice bueno que Venezuela es un país del que merece la pena irse y se te olvida tu propio espacio natural la riqueza histórica cultural patrimonial incluso de paisaje que tiene nada más Caracas para ti es realmente fascinante entonces creo que al final es entender que es otra herramienta y es entender que todas están conectadas en la verdadera Venezuela y esa verdadera Venezuela es una de gente trabajadora de gente que bueno si no tenemos la iluminación agarra una hoja para que la cosa salga bien porque eso somos eso somos y nos reinventamos y siempre estamos en el famoso bueno echamos para adelante sea como sea o sea que hay alguna manera en que se pueda llevar todo adelante bueno Ana ha sido como un largo recorrido dentro de tu trayectoria dentro de tu trabajo dentro de lo que estás haciendo ahora como ves a Venezuela como visualizas a Venezuela en los próximos años o sea en corto plazo como la ves mira a mi me emociona mucho que se vuelva a hablar en positivo de Venezuela yo de verdad tengo una gran ilusión con el proceso del retorno de ese nuevo encuentro de esa mejoría porque creo que que hemos aprendido o sea esta Venezuela ha aprendido que no todos los tiempos son de bonanzas pero que hay que echar para adelante Venezuela ha aprendido cuando le ha tocado salir aparte de nuestros compatriotas que los otros países no tienen las noblezas que nosotros tenemos y que veo yo yo creo que vienen buenos tiempos porque por ellos están pujando buenas personas y estamos pujando muchas y muchos y haciendo todos desde su espacio aportando con granito de arena bueno Ana yo quiero que por favor comentes tus redes sociales que nos digas por donde seguir por donde leerte hasta tu ex ya que te la pasas por ahí mucho investigando y escribiendo siempre va a ser arroba Anicris Bracho estoy en Epale todos los jueves y estoy regresando el correo de Lorinoco ¿qué días? mira el correo de Lorinoco como estoy volviendo el día todavía no está fijo y en Epale todos los jueves todos los jueves y ahora en la página de Epale Epale bueno te encargo a ti de pedir el papelón con limón el día de hoy ¿qué tal? no por favor dame el honor de que sigan viendo los episodios y que vean este también ¿por qué no? sí les invito a que sigan acompañando a Jennifer Mujica a conocer todas estas cosas de ese trago bueno de Venezuela en su espacio papelón con limón muchas gracias nos vemos en el próximo episodio gracias Ana papilón con limón chau 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 ¡Gracias!